A pocos pasos del Panteón, en pleno centro de Roma, se sitúa esta discreta tienda de discos. Y entre sus clientes más fieles, tienen nada menos que un papa. Francisco sorprendió a los dueños del negocio con esta inesperada visita. En realidad es un viejo conocido. No vino a comprar discos, vino para bendecir el local. Fue nuestro cliente y vino a visitarnos. Tiziana Esposito es la hija de los dueños de la tienda. Dice que el papa venía a comprar música en sus años arzobispo de Buenos Aires y también como cardenal, aprovechando sus viajes a Roma. Sentí una emoción inmensa, no lo sé describir. Ver al papa que pasa por la puerta de la tienda es una gran emoción. Lo conocía de antes y por eso al verlo ahora me produjo una gran impresión. Este negocio vende música de todos los tipos y para todas las edades. Y Francisco se ha mantenido fiel a sus gustos musicales. Solo música clásica. Él escucha música clásica y concretamente le apasiona la ópera, las grandes voces. Esta vez el papa no compró ningún disco. Fueron los propietarios quienes le regalaron una caja de CDs de música clásica. Porque aunque pasen los años, los gustos se mantienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!